Vamos a complacer a mi compadre Paco en esta noche Arrimos señores, Fanny 97, calentamos para ustedes Bienvenidos hoy, si yo fuera mal, tu roca Ahora vamos a mandarles de completo, si yo fuera mal y tu una roca Subiría la maría para besar tu boca, que linda mi suris Los dice Fanny Atamal y la hermosa Sandy Sucoma Aline, Mondragón, Rucochori, Minichori, el tío Robert Brian, Topsy, Johnny, las chicas, Pinochito y el guitar friend Pitbullito Hasta el cielo, la banda Mercado Morelos, toda la perra vida con Fanny a 97 Pared y 46 y su hermosa flechita Buenas noches, Fanny a 97 Impresionante, Omar Rojas La hermosa Isa, de la bella Rusia Los dos pequeños Alexis y Mariel Con los son es frágil No me aguantaré Liza La bella 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 Los jugosos del valle Y el punzal es guita Mariel 96 Impresionante, Omar Rojas Esa noche Rucochori La casa de los muñecos Como siempre con la paz Para la música sonida Pasión al baño Debe La broma Y dice Animos en Corazón de cumbia Debe La broma Esa noche Para Desde Santa Lista somos Por la razón estamos Omar Vitor, Manamuz, Alistro Para que el 82 La producción es bokeh Organización son budita Hermanas flores Chuletita y la malita conca Choco papillos Para chico chato Y me gola pa' Para que el 82 No se me gustan en él Hasta un Que me gola pa' Y dice El coach Las chicas llegan Para afuera ya que Tierra el grupo A nariz de esa noche Ven a la noche Páñate Esta noche Llegó la famosa británica Chuchulo Chuchulo, chuchulo, chuchulo Chuchulo corazón Un presente Un presente Mántaro En el 91 Esa noche Ya se te volvió Chabelote Teo Que nos acompaña Un presente Un Nuestro Para mi compadre Bajo Todos los Grecia Toda la banda Hoy presento contigo Marcin, porque eres el sonido de mis amores, contigo, la fábrica de los muñecos, y la trina comiente, la famosa carlita, a las negras a morir, y los rodeos a la ciudad, el recado de Disney, Amor y Mari, y la banda de ñatica, que pegó en la pared, repulsa. Me ponen tocotín y tati, siempre con la paria, mi chamaco Madri, mi hermosa Nesita, bailando se ve, se elijo se, el pequeño índice, que pegó en la pared, para gallo te ve, la ruta, a las negras a morir, esta noche, para sonido marco, desde Toluca, para Néstor, que pegó en la pared, con la paria, sinor, que pegó en la pared, los rodeos a la toicia, que pegó en la pared, si cre wennó, mi hermosa Néstor, que pegó en la pared, Lleva, lleve con la pan, no quiere más morir, amigo, ánimo, señor, para el famoso Nacoca, producciones Jotorrito, ánimo, señor, para el 97, saludo para el chaparro, el cacharro, para Tango y el borrero, buenas noches, para Maldita Vecina, de la 13 y la 10, un chato y mal y cabezón, el sicario de la 14, Loba, Cisneros, para el chucho, el trito de Choneca, la tinta que se le van a mercando Morelos, la bichota es un fruta del sabor, Melón, los cagados del sol a dos, choco, producciones M, la mandarina, piché, hecha bombada, producción es rico, y vengo a la pan, y se lo vuelvo más esplendido, en mi mequina, ánimo, señor, para Jaime Isla, desde Puebla, Capitán, mi hermosa Monsiqui, bienvenidos hoy, para el Chavo Bar, que nos acompaña, mi hermosa Chinita Junior, mi carnavamba, allá en el cielo, Gaby Tevez, para verdugos más, el famoso Chiqui, con princesa Yaliza, amor hermosa, feliz, mujer hermoso, los verdugos más, el famoso Chiqui, el chico pequeño, pochito y mi hermosa Chin, el dugo más maldita, 10 de mayo, y se lo vuelvo más, 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 todos los gremios, la victoria, mi hermosa, y se lo vuelvo más, y se lo vuelvo más, todos los gremios, que nos acompaña, Calle con Sol y Tercebe, para el chavo Bar, y todos sus amores, para el hueso Charlie, un chichapismo stravijero, siempre con la mania, un marro. Gracias. Gracias.